¡Suscríbete al canal! Y ahora no se puede ocultar, pero la serie lo estamos ocultando muy bien. Muy bien, muy bien. Quería preguntaros qué vamos a ver a Ana esta noche en el capítulo. Pues esta noche hemos hecho un capítulo especial para poder estrenarlo en el cine, que dura más de lo normal, dura como una peli y está montado como una película. La verdad es que estamos bastante contentos con el resultado. Empieza con un momentazo en nuestra historia, el golpe de estado, y es un capítulo de muchas emociones. ¿Tú qué tienes que añadir, Juan? No, me parece bien lo que has dicho. Sí, sí, sí. Yo quería preguntaros, es una serie con muchísimos seguidores. La temporada pasada cerró con más de 5 millones de seguidores. Fue una temporada, eso sí, agridulce. ¿Qué podemos esperar de esta temporada? Bueno, yo creo que Cuéntame siempre juega esos dos palos, ¿no? La comedia y el drama a la vez. Que me cuenta, eso es un poco el esquema de la vida de los ciudadanos medios. Yo creo que cabe esperar eso mismo. Cabe esperar momentos explosivos, momentos de burbujas y momentos de lágrimas. Es un momento clave de nuestra historia, en el que nos jugamos mucho, y bueno, que gracias a haberlo pasado de la manera que lo pasamos, hoy estamos aquí. Roy, creo que tenéis vosotros alguna pregunta desde Plató, ellos os pueden escuchar. Un poquito bajo, porque aquí hay mucho jaleo. Pues hablo yo alto. A ver, es que yo quería, yo me muero de curiosidad por preguntarle, en este caso no a Ana y a Juan, sino a Paquita y a Miguel, que cómo va a ser su relación este año, porque nos dieron muchos quebraderos de cabeza el año pasado. Pero vamos a ver, ¿tú realmente crees que te lo vamos a contar? Yo lo que puedo decir es que el amor es bastante difícil de pisotear cuando realmente existe, pero Juan no está muy de acuerdo, ¿eh? No está muy de acuerdo. Yo es que está por ahí, yo es que por ahí, te quiero decir, no... No sé si está por ahí Rocío, Marisol Membrillo. Es decir, yo tengo una vida en esta temporada muy agitada en lo afectivo, la verdad. Sí, la verdad es que yo también, van a ocurrir cosas que no se han visto jamás en esta relación, pero el amor ante todo... Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. Madre mía, vaya puntos suspensivos que nos dejáis a mí. Yo quería tener una sorpresa para ellos, bueno, aquí hay muchísimos seguidores, fuera está llena la Gran Vía de Madrid, y tengo a una persona que ha venido específicamente a un fan desde México para el preestreno de la serie. Quiero presentaros a Miguel Ángel, Miguel Ángel, Juan, Ana. Miguel Ángel, encantado. Muchísimas gracias por tu seguimiento, es un honor. Tú has venido desde México. Así es, vengo hoy precisamente, llegué aquí a Madrid, y pues aquí estamos, muy contentos. Hola, pues bienvenido. Bienvenido, muchísimas gracias por seguirnos, gracias por hacerte este pedazo de viaje para ver, y espero no decepcionarte. No, yo sé que no, seguro que no. Lo hemos hecho con mucho cariño, eso sí. Que tengas un feliz año. Yo me quedo aquí con Miguel Ángel y con Juan y con Ana, porque quiere hacerse fotos Miguel Ángel con todos los protagonistas de la serie, así que os lo contamos, la serie la podéis ver en televisión, el estreno es el jueves a las 10 y cuarto en la 1 de Televisión Española. Ahí vamos a estar muy pendientes. Irene, muchísimas gracias y disfrutad del preestreno del primer capítulo.